Mira, yo he llevado diarios desde los 13 años y creo que por ahí empieza todo y yo paradójicamente no sé por qué hasta hace muy poco recordaba que mis diarios venían ya con 16 años y el otro día que justo para este evento del homenaje que da el cuarto de encuentro de escritoras, me habían dicho si tenía algunas fotos antiguas y me puse a buscar entre fotos antiguas y en eso me encontré con una cajita donde yo guardaba cartas antiguas, algunos retazos de los autógrafos del colegio y de ahí me encuentro con un diario mío que había empezado cuando estaba por cumplir 14 y ahí rememoro mi pequeño diario del año anterior. Yo me pongo a buscar y encontré el pequeño diarecito de cuando tenía 13 años o estaba por cumplir 13 años y la verdad es que eso sí me fue una revelación porque ahí ya estoy mencionando, bueno, por un lado escribiendo, me reía con mis memorias y dramas de 13, 14 años y otros no eran tan cosas tan risibles, sino un poco de observación de lo que está pasando alrededor. Creo que para mí ha sido maravilloso y revelador encontrarme con estos cuadernos que yo había olvidado que tenía desde los 13, 14 años y digamos en términos literarios lo que me produjo mucha ternura y emoción fue estar diciendo, yo quisiera estudiar tal cosa porque es una carrera que me va a dejar tiempo para poder luego escribir yo mis propias novelas. Entonces, creo que ese ánimo por la literatura estuvo bien fuerte desde esa edad y bueno, esos diarios son reveladores. Yo ahora que los he vuelto a leer, o sea, siempre hasta hoy sigo llevando, no sé, tendré 40 diarios o 50 probablemente en diferentes cuadernos, más intensamente desde los 23, desde los 22 años, pero me doy cuenta que importante es para un niño llevar un diario porque muchas veces de grandes olvidamos quienes hemos sido relatados por nosotros mismos y en esos diarios que uno puede haber apuntado cosas, encuentras a veces claves que te ayudan a entender bien quién eres y cuál es tu esencia, ¿no? Entonces, ha sido muy emocionante.